Representantes del Código de Barras, que un fuerte ruido para el señor Epsi Cosis en la casa. Fuerte ruido para Epsi Cosis. Los representantes del Código de Barras y de los perros de la impro, llamamos a la señorita Arsi. ¡Muchas! Muchachos, vamos. Eso. Listo, muchachos. Vamos entonces a, vamos a explicar el formato, lo tienen. Minuto, minuto, con palabras, minuto y minuto de regreso libre. Vamos a pedir al jurado que escriba las palabras. ¿Quién comienza, muchachos? Comienza el señor Epsi Cosis. Toma el palo. ¿Tenemos palabras? ¿Tenemos palabras? Tenemos palabras. ¡Gi, gi, gi! Listo, comienza el señor Epsi Cosis. ¿Tenemos la tienes? ¡Suéltala! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Gi! ¡Se lo pago, tres, tres, dos, uno, diez! Cuando el ritmo y algoritmo viene con la calidad, yo voy a ganar porque soy un enci de verdad. Ella se cree buena, host, de verdad, sabiendo que eres mujer y solo estás por tu felicidad. Entonces, eso lo hace él. Cuando canso, siempre yo hago el decibel. En serio, yo lo hago muy bien. Sus temas los tira en la casa y son de papel. Porque son escritas, esta chica con la dinamita. No es una perra, es una afronita. Porque saben que yo tengo pizza y no de combate. Soy la pizza, en ocho aquí te parten. O te parten, o te parten, o te raperos. Por eso yo llego y yo no soy cancerbero. Siempre es así y no hace mal. ¿Cranio? Error por lo que es vital. ¡Yeah! Por eso llego a ti, porque saben que ya quiero que confiense. A ti me gustan los colores, te mato y llevas pa' arriba donde está el color celeste. Pero si ya todas las dije, no importa. Siempre la rima no se consagrice. Roco y potenuzas y saco y se crices. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Cosis! Los jurados van a cambiar la palabra. Samu tiene listo el PID mientras tanto. ¡Bien la señorita Aziz! ¡Tiene un minuto con palabras! ¿Tengo las palabras que yo he escuchado? ¡Perfecto! ¡Fuerza la Samu! ¡Yeah! 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 ¡Revóñense! ¡Fue arriba! ¡Wow! ¡Wow! ¡Yo te amo de tres, dos, uno de los tiempos! ¡Hey! ¡Ese man es una muy pipi! ¡Todo lo que dice no me vale ni pipi! ¡Todo lo que dice solo suena muy pipi! ¿Quieres el código de barras pero no puedes ser el código de pinche? ¡Yeah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Mama arriba! ¡Mama arriba! ¡Mama arriba! ¡Vamos a ir mal! ¡Eso es! ¡Cosigue así! ¡Mama arriba! ¡Mama arriba! ¡Mama arriba! ¡Celebramos en 3, 2, 1, 10! ¡Pues bella hermano! ¡Oh! ¡Eso no es que te acuerdas! ¡Como no quiero contra Arfi! ¡Pues mala rapera! ¡Eso dijiste afuera! ¡Yo solo pensaba! ¡¿La fe que te espera?! ¡Sabe que no soy tan buena! ¡No soy la nena! ¡No me da pena! ¡Es demasiado la azora! ¡Así por mi fe! ¡Es cualquiera con sus novias! ¡Esun como de hace unas gorras! ¡Pero no! ¡Por ello no corro! ¡Me adoro! ¡Sabe que me mismo yo! ¡Siempre la incorporo! Yo tengo la cadena de la llena, pero mi cristal vale oro El estudio no me llega ni a bronce, ni a cobre, no esperes que te da cobre, por cobre El tema se bate la balanza, vengo para la balanza y de saco hasta danza Todo lo que quiera, porque hoy me comieran los fallos en la batalla, porque vengo a un falla Con fuego, en este juego, hasta luego a las cosas, te tiro tu batalla Sabes que le gano, hizo lo que es un mundano, y pone así la mano Dijo, ay no, en qué me metí mi hermano Vamos, vamos, con el regreso de Epsicosis, la pierna y la pierna Siempre vamos a hablar de la rima, yo para cantar necesito cocaína Ella dice que es una bailarina, pero su mente y pensamientos nunca los cortina Entonces es la verdad, cuando canto siempre yo lo hago con la habilidad Tú representas a las mujeres, a los niños, a los pobres, a los ricos, a la comunidad Son poplays verdaderos, represento hasta a los que no son raperos Dicen, las novias del zorro están más fallidos, yo no soy débil, contigo no me he metido Son puras respuestas pa' improvisar, miren como llego, que no voy a doblegar Este club, que es brutal, decía viajes pa' Medellín, yo voy a despegar Porque eso me decía que si tanto tú aquí, te alejas el visaje Sabes que es una sonrisa, ella dice que vos pa' Medellín, con un cerco de la risa Siempre, para ahí Sabu, el visente ruido, que ruido, que ruido, que ruido, que ruido Sabu, Sabu, para ahí, para ahí, yo quiero saber cómo está esto Chiti Un fuerte ruido para el señor Epsi Cosi, fuerte ruido para él Y primero, que haga un ruido muy fuerte para la señorita Arsi Arsi, 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 Arsi El jurado tiene la decisión, ¿vale? Setia, Nepo, Dunque, Vipo y David Todos juntos, a la cuenta de 3, 2, 1 Arsi, que me lleva a Arsi Una ruida muy fuerte para el señor Epsi Cosi